Música Un proyecto astronómico desarrollado en Asturias conlleva una serie de retos a los que nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, el tema de la meteorología. A cualquier mujer que quiera emprender en el medio rural, yo le aconsejaría primero que estudie bien en lo que quiere emprender, si es viable, que se apoye de los organismos que hay. Yo me apoye en la Cámara de Comercio, en la antena de Luarca. Hay que trabajar mucho, pero yo creo que compensa. Y al final es trabajar entre toda la gente de la zona. Y eso a mí, por ejemplo, es algo que me gusta mucho. Yo que soy de Madrid y es más difícil hacer eso, es algo que a mí de aquí me llena mucho. ¿Qué consejo le daría a una mujer que quiera emprender en el medio rural? Que lo haga, que es difícil, que quizá no salga bien, toquemos manera que no, pero que lo intente. Que si quiere puede, que lo intente y que teniendo ganas de trabajar y interés y orgullo propio lo consigue. Emprender en el medio rural es, bueno, hay ayudas, pero las ayudas a veces no llegan. La verdad es lo que tiene es que tener vocación. Sobre todo vocación en, si quieres abrir unos apartamentos o una ganadería o algo. Lo que me hizo emprender en el medio rural fueron las ganas de vivir en este territorio. El mundo rural me gusta y me gusta despertarme y acostarme con estos paisajes. En el medio rural no tenemos los mismos servicios que en un entorno urbano, pero la calidad de vida es mucho mayor y tenemos otras ventajas. Una parte muy importante de nuestra actividad, aparte de estar integrados en el campo, es mostrar nuestra forma de vida, que al final es la forma de vida de la humanidad desde hace muchos años, muchos miles, casi millones de años. Decidimos llegar a donde no llegan las grandes agencias para trabajar con pequeños proyectos y pequeñas empresas que están en los pueblos. El miedo no sirve de nada, hay que lanzarse, pero bueno, tener los pies un poco en el suelo es bueno. Es un sector que va a ir desapareciendo porque hoy en día casi no hay barcos ya, ni gente que se dedique o quiera dedicarse a la mar. Y lo más complicado es la falta de ayuda. Respecto a las ayudas del principal, de los ayuntamientos, son trabas para todos, consejería... Aparte de seguir con una tradición familiar muy importante, veíamos un negocio en algo que sabíamos que tarde o temprano se podría perder y era importante conservarlo. Las personas que vienen al rural encuentran dificultades, sobre todo en la movilidad, en el transporte público, en encontrar vivienda y dificultades en algunos servicios. Lo que menos me gusta de mi trabajo es cuando tengo que trabajar en la calle, que eso son muchas veces, porque en muchas ocasiones hace mucho frío y hay que aguantarlo. Es importante que te marques una meta y que no tiene que ser en líneas rectas. Puedes dar mil vueltas, coger ventanas, cerrar puertas, pero tener siempre la meta y no tener miedo. Y así es como se consiguen las cosas, tanto en la ciudad como aquí en el mundo rural. La gente, yo no sé si me interesa seguir trabajando de esto. O sea, yo ahora mismo porque estoy siguiendo el negocio, pero no sé si en otros llagares, las siguientes generaciones, les interesaría seguir con este tema o si buscan otro tipo de negocios. Bueno, yo la verdad que animo a todo el mundo a que si de verdad amas tu territorio, que apuestes por él. Y bueno, con el turismo es una nueva oportunidad. La verdad que es muy difícil sacar adelante este tipo de empresas, pero si con ganas y con corazón acaban. Yo creo que sí, que se puede. Me hizo emprender en el medio rural mi pasión por la tierra, por el medio natural, porque yo ya aquí lo viví ya desde niña. Entonces, de hecho, estudié ingeniería forestal. Entonces era algo que ya desde pequeña lo viví y decidí que eso fuera mi modo de vida.